Música Música Madre mía que esto parece un tifón de esos tropicales pues el teléfono dice que ya no va a caer ni una gota no sé si hacerle caso o llevarme el paraguas el pronóstico del teléfono acierta siempre o no 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 mira ahora como se está poniendo no 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 ¡Gracias por ver el video! Se ha quedado un andar de vuelas de playa, ¿no? Se oye bien. Tengo que gritar más. Se lo está pasando ese. Y va. Vamos a ver cómo se viene por aquí. Qué rico. No se ve en el momento más. Es una forma que sale volando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!